Esta lloviendo me ve y de una veces moja cuando yo le doy sale caminando Cuando ella me ve y de una vez se moja Cuando yo le doy y sale caminando Coja, 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 coja Cuando yo le doy y sale caminando Coja, 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 coja Cuando yo le doy y sale caminando Coja, 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 coja Pero esa cosita Yo te prendo par de velita Te como como una alita Tú me tienes rapidita Y en la cama tienes mi experiencia con fefita Tú me, tú me, tú me, tú me tienes rapidita Tú me, tú me, tú me, tú me tienes rapidita Tú me, tú me, tú me, tú me tienes rapidita Y en la cama tienes mi experiencia con fefita Por esa cosita yo te presto pa' el de velita Por esa cosita yo te presto pa' el de velita